Las fiestas de noviembre de Puerto Escondido 2013 tienen como finalidad impulsar el turismo en dicho mes en la región y en dichas fiestas el DIF municipal realizará dos eventos de belleza, Mujer Proyecto Costa 2013 y Señorita Turismo 2013. El primer concurso consiste en que mujeres casadas mayores de 30 años concursen en tres etapas, traje casual, regional y de noche, en última fase presentarán un proyecto relacionado con los grupos que trabaja el DIF, Gana la Mujer que Mejor Exponga su Trabajo, la cual será creadora de 15 mil pesos. Dicho proyecto ganador se realizará durante un año en Puerto Escondido, cabe señalar que con esta ocasión es el tercer certamen, el primero fue de un proyecto de reforestación de 12 mil árboles, el segundo fue la inclusión de personas de la tercera edad a la sociedad con actividades culturales, deportivas y creativas. Las mujeres participan, demuestran que no nada más es la belleza física la que se debe de vislumbrar, sino que también las ideas que ellas tengan. Es un foro que se aprovecha por las mujeres para poder dar a conocer sus ideas y sus proyectos sobre todo. Tenemos la fortuna de contar desde mujeres de 30 años hasta mujeres de 50 y tantos años que tienen la seguridad y sobre todo que saben que es por un proyecto y que es en beneficio de la comunidad. En Señorita Turismo 2013 participarán mujeres mayores de 18 años, el cual consistirá en la etapa de traje de baño y de noche. Este concurso busca calificar a las mujeres participantes en cuanto a belleza, seguridad, talento y cultura. Se puede dar cita a toda la familia, disfrutar del show que se les tiene preparados, que en esta ocasión viene la señora Alejandra Ábalos a compartir su talento con nosotros y va a conducir el evento un actor también muy conocido que es Fabián Robles. Pues los esperamos y ojalá y esta actividad sea en beneficio de lo que son las fiestas de noviembre en Puerto Escondido. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.